¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que la selección mexicana de béisbol se enfrenta a República Dominicana en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que la selección mexicana, la novena, vencerá a Puerto Rico, hará historia y avanzará hasta las cienfinales. Cracks, si ustedes no se quieren perder de este partidazo totalmente en vivo, suscríbanse a nuestro canal, suscríbanse pero ya a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidazos del Mundial de Béisbol no serán transmitidos, y así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, el Clásico Mundial de Béisbol ya entró en sus instancias definitivas, y en esta ocasión amigos, hay una llave 100% latina, y es que la selección de México se enfrenta a Puerto Rico en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol. Así es cracks, este partidazo se va a jugar el día de hoy, viernesito 17 de marzo, y dará inicio a las 5 de la tarde, bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos a la selección de México, la novena Azteca, como recordaremos, busca llegar a las semifinales por primera vez en la historia, y es por ello amigos, la importancia de este partidazo. Así es amigos, y es que las últimas dos ediciones, cayeron en la fase de grupos, y bueno, el día de hoy amigos, se abre esta oportunidad para llegar a las semifinales. Amigos, México viene de vencer fácilmente a la selección de Canadá, ganándoles 10 carreras a 3. Ahora, la novena mexicana, buscará hacer historia, vencer a Puerto Rico, y conseguir el pase a las semifinales. Puerto Rico, por su parte, llega más o menos igual que México, viene de ganar 3 y de perder 1, por lo que sin duda amigos, será un partido bastante parejo y bueno. Y bueno cracks, el partido de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol entre la selección de México y Puerto Rico, lo podrás seguir por la señal en vivo de, amigos, este partidazo lo podrás ver totalmente gratis por el canal de ImagenTV, que viene siendo el canal 3.1, y el megacable viene siendo el canal 103, y dará inicio a las 5 de la tarde, hora de México. Cracks, no olviden apoyarnos con su buen like, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.